John Wycliffe, la estrella de la mañana, con Peter Howell como el Dr. John Wycliffe. John Wycliffe, la estrella de la mañana, con Peter Howell. Y los evangelios se plagaron de supersticiones y medias verdades. Desde el interior de la iglesia se escucharon voces que pedían una reforma. Una de esas voces era la de John Wycliffe, Luther World, Inglaterra. ¡Gracias! ¿Qué es lo que hacen? Buscan huesos. Desean que la iglesia se les haga de un recuerdo. Él la ha abrumado por más de 40 años. ¿Y quién era? Se apellidaba Wycliffe. Doctor John Wycliffe. Oye, padre, ¿lo conociste? Oh, sí, hijo. Lo conocí. ¿Qué fue lo que hizo para merecer esto? Te contaré sobre él. Era un hombre cuya vida debe recordarse mientras esta gran nación inglesa viva a su libertad. Primero lo conocí cuando era estudiante en Oxford. Fue el mejor maestro que jamás tuve. El mejor predicador que he escuchado. Despertaba tanto la mente como el corazón. Éramos unos niños. Y nos llevó a la madurez. Era conocido en Europa como el más brillante, estudioso y filósofo de esta era. Pero nosotros que lo veíamos, supimos que era el estudio de las Escrituras lo que en verdad liberó su enorme energía. Su investigación bíblica lo convenció de que nuestra iglesia se había separado hacía mucho tiempo del Nuevo Testamento. El doctor no pudo guardar silencio. Demandó drásticos cambios. Y fue ahí donde los problemas comenzaron a gestarse. El Santo Padre ha enviado una advertencia. John Wycliffe debe alinearse rápida y completamente. Mi señor arzobispo, déjeme asegurarle que estoy muy ansioso por cumplir con la orden del Santo Padre. No debemos fallar de nuevo esta vez, obispo Courtenay. Le aseguré a su santidad que usted tiene el problema bajo control. El ambiente político ha cambiado a nuestro favor, su gracia. Wycliffe pudo ser silenciado hace mucho, pero sin la protección de John de Gaunt. Ahora tenemos la mano mayor. Además, las palabras de Wycliffe y sus escritos es todo el caso que necesitamos. Me aseguraré de que su santidad sea complacida. Estoy aprensivo. Hermanos míos, no debemos ver solo la amenaza. He deseado esta oportunidad. En mi juicio en Saint Paul, hace un año, no pude decir una sola palabra en mi defensa. Mis amigos y mis oponentes discutieron sobre el protocolo. Y la plebe irrumpió en el juicio. Nada se estableció porque nada se discutió. Ahora al menos el obispo Courtenay ha pasado el juicio a Lambert. Donde Dios quiera, estaremos libres de las interrupciones. Aún creo que esas interrupciones le salvaron la vida. Si los obispos escuchan razones, responderán con las escrituras. Y acordaremos que la gloria de la iglesia de Dios debe encontrarse en la devoción, la fe y el servicio. No en el poder y la riqueza, Nicolás. Solo piense en las muchas puertas que este juicio puede abrir. Solo espero que no cierre una puerta, la que lleva a su celda. Tío, espero que no vayas. Mi querida sobrina, siento dejarte sola. Me preocupa. Temo que no te volveré a ver. Tuve un terrible sueño anoche. Soñé que estaba solo en una isla con rocas. En medio del vasto mar. Pues no tengas miedo. Que no estamos en las manos de Dios. Pienso que Él espera aún mucho más de ambos. Pero los frailes dicen que eres un hereje. Que serás perseguido. Es lógico que amenacen a una buena mujer con falsas imágenes. Los frailes están enojados conmigo porque dije que no tienen derecho de actuar como parásitos. Adquiriendo riqueza, desangrando a los pobres y sin que se les eduque para leer un simple pasaje de la Biblia. No temas. He de volver muy pronto. Da lo mismo. Será riesgoso. Prométeme que serás cuidadoso. Oh, Señor, Rey del cielo y de la tierra. Mi mente da vueltas. No tiene descanso. ¿Cuántas veces he sido tentado con irme y dejar de escribir? Y asimismo, he sido guiado de nuevo a la autoridad de Tu Santa Palabra. Al enfrentar este juicio, soy un hombre que camina a la orilla de un precipicio a la medianoche. Y sin embargo, Padre, no puedo negar la verdad de Tus Escrituras. Te agradezco porque eres sabio y misericordioso. Dame la sabiduría para defender Tu Palabra. No importan los juicios que pueda haber. Dame la fuerza para soportarlos. En Tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Ya sea para vivir o morir. En prisión o en libertad. De acuerdo a Tu Santa Voluntad. En nombre de Nuestro Señor Ascendido, Jesús. Buenos días, Nicolás. Buenos días, doctor. ¿Crees que mantengamos el paso con estos estudiantes? Esa, mi querido John, es una pregunta que frecuentemente pondero antes de entrar a mis clases. Muy bien dicho. Recibí noticias. Debemos detener nuestro viaje para entrevistarnos con John de Gaunt. Lo ayudó mucho en el pasado, doctor. Sí, lo ha hecho. Ha sido un devoto patrono conmigo como lo ha sido con Geoffrey Chaucer. Puede necesitarlo más que nunca ahora. Ya pronto lo veremos. Pero hoy debemos apurarnos. Gracias. Gracias. Mira. Gracias. Dios los salve, Dr. Wycliffe. Caballeros. Buenos días, chef. Buenos días. Hola. ¿Está por terminar sus tareas? Así es, señor. Este es un salteador de caminos. Ha robado a los viajeros de estos parajes desde hace meses. Pero le espera la cuerda de la horca. ¿Estos jóvenes son sus estudiantes, doctor? Sí, sheriff. Véanlo bien en la desgracia, jóvenes. Y recuerden el destino de los hombres que caen de la gracia de Dios. Por favor, ahorrese sus insultos, sheriff. No he caído de la gracia de Dios. Mis pecados están tan perdonados como el de cualquier hombre en Inglaterra. ¡Silencio, perro! ¿Este buen doctor ha de escuchar tu blasfemia? Por favor, sheriff. Por favor, déjelo hablar. Estoy interesado en lo que tiene que decir. Dios lo bendiga. He sido soldado del rey y no merezco este maltrato. ¿Por qué razón tomó la deshonrosa vida de asaltante? Pues lo sabe tan bien como yo, padre. ¿Conoce la ley? Hace casi 25 años que redujeron la edad de los trabajadores. Dijeron que no podía aumentar. Pero el costo de la comida sube todo el tiempo. Un hombre no puede ganarse una vida decente y buena. Hijo mío, sé que tienes una buena causa para estar molesto. Pero nada excusa el quebranto de las leyes de Dios. ¿Y qué quisiste decir con que aseguraste el perdón de tus pecados? Pues fui con mi párroco y compré una indulgencia. Pagué buena plata por eso. Mi párroco me prometió que tendré la gracia completa de la santa iglesia para mi perdón. Podré ser ladrón, padre. Pero soy un buen cristiano. Dime esto, buen cristiano. ¿Jesús vendía indulgencias como las tuyas? Bueno, mi indulgencia es buena. Hombre, el perdón de Dios no se ha de comprar con unas monedas. Sí, pero me costó muy cara. Mi párroco prometió que la indulgencia era buena. Es lo que dice. ¿Que no vale? Créeme, hijo mío. El perdón y la gracia de Dios te darán garantías. Ninguna indulgencia lo hará. Ahora, le pediré al sheriff que envíe por mi vicario a la iglesia de Luther Ward. Y escuchará tu confesión. Te ayudará a encontrar el verdadero arrepentimiento. ¡No es demasiado tarde! El arrepentido ladrón que murió junto a Cristo sobre la cruz... ...tuvo la mejor garantía de todas. Hoy, le dijo Cristo, estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no necesitó indulgencias. Solo necesitó aceptar a Cristo. Ah, sí. Casi comienzo a creerle, padre. ¡No, no, no, no! ¡Ché, ché! Maestro Throckmorton, allá hay agua para los caballos Buenos días señores, si les place buenos señores, dicen en la villa que uno de ustedes es un gran doctor de la iglesia Si es así, ¿puede un pobre pedirle su ayuda? ¿Cómo puedo ayudarlo señor? No quiero su dinero doctor, solo un poco de su tiempo ¿Cómo puedo servirle? Es mi esposa la que necesita su ayuda doctor, ella tiene mucho dolor porque el año pasado tuvimos un hijo y murió Intenté razonar con ella y confortarla, pero mis palabras vivieron tanto como la fresca brisa, no quiere reconfortarse En cuanto a mí, no me gusta encariñarme con los niños hasta que tienen seis años de edad Los niños se mueren doctor ¿Su esposa ha hablado con el padre de la parroquia? Eso fue lo malo padre, el bebé no fue bautizado ¿No fue bautizado? Fue mi culpa doctor, había un impuesto especial de la iglesia para el ejército del papa y no tenía dinero para el donativo ¿Y el padre no bautiza sin un donativo? No padre Oh generación de víboras Y antes de poder ganar dinero, el pobre bebé fue atacado por una fiebre Muchos meses han pasado, pero mi pobre esposa se pasa los días en pena ¿Le ayudará buen señor? Que el señor te bendiga y te dé paz, hija mía Agradezco su gentileza, buen doctor Pero mi corazón está tan mal que no será reconfortado ¿Lo ves señor? ¿No se lo dije? Dios traerá paz a tu mente Y a tu corazón, si solo se lo permites Su amor se derrama especialmente en corazones heridos como el tuyo Padre, le diré por qué mi corazón se conduele tanto Unos meses atrás, un perdonador viajante pasó por nuestra villa Y ese fraile me dijo que Los espíritus de los infantes no bautizados están destinados a vagar como luciérnaga ¿Él te dijo eso? Sí, padre Y ahora, cuando veo a las luciérnagas surgir en el ocaso veraniego Tengo miedo de que tal vez el espíritu de mi querido y pobre hijo sea una de ellas Mujer, sabes que Dios nos ha dado un libro santo para guiarnos hacia la verdad ¿La Biblia, padre? Sí, hija mía He pasado mi vida estudiando estas escrituras y te digo con certeza Que no hay nada en el libro de Dios sobre las mentiras y cuentos de las luciérnagas No, padre No, no ¿Has oído sobre el gran rey David? Sí, padre En las obras mistéricas De los festivales Su historia se nos relata en las escrituras Y el libro revela que un día uno de los hijos del rey De los hijos del mismo rey Enfermó Y murió Y cuando el niño murió David se levantó y dijo Mi hijo no regresará a mí Pero sé que algún día Estaré con él Y eso fue muchos años antes de la institución del bautismo Oh, doctor, usted me reconforta mucho Pero, ¿cómo he de saber que algún día he de estar con mi hijo? Mantén tu corazón en aquel otro bebé Que nació hace tantos años en Belén Cuya muerte rompió el corazón de su querida madre La Virgen María Mantén en tu corazón Que Cristo murió Para comprar nuestras almas Con su duro sufrimiento sobre la amarga cruz Y no olvides Que volvió a ascender En Pascua Para llevarnos hacia sí mismo En gloria ¡Gracias! Doctor, me sorprende El confort que le brinda a las dolientes almas que se encuentra Su semblante cambia en su misma presencia Ah, pero note, señor Purvi Que compartir las escrituras es lo que da confort Bueno, estamos a menos de una hora de John de Gaunt Pronto de ver qué palabras de confort tiene guardadas para nosotros No me ve a mí, John Wycliffe No puedo salvarlo de nuevo Llegué a rescatarlo en St. Paul Pero en Lambeth estará solo Mi señor... Es que no puedo intervenir de nuevo Le haría más daño que bien ahora Han pasado unos cuantos meses De la muerte de mi amado padre, el rey Edward Ahora hay un muchacho de diez años en el trono Nuestro querido Richard no es más que una marioneta en las manos de ambiciosos hombres Hombres que temen que yo les vaya a usurpar su recién encontrado poder Ahora no es el momento de tener a John de Gaunt, duque de Lancaster, a su lado Sin embargo, aunque no esté presente para sacarlo de problemas de nuevo Le daré instrucciones de cómo deportarse usted mismo a Lambeth Por Dios santo, Wycliffe, a veces es tan inocente Esta vez debe intentar entender la política de la situación Mi señor, su consejo siempre es bienvenido Pero la política es estudio suyo, no mío Así lo ha dicho siempre Recuerdo cuando mi padre lo envió como delegado a la conferencia de paz en Brooks Sus argumentos fueron buenos y claros Sin embargo, su visión algo obcecada e inflexible Aún ahora, usted no comprende el empuje y el vigor de la política Es como pelear Squad Newberry, defiéndase La política son conflictos, mi querido Wycliffe Igual que un duelo o batalla Pelee con un enemigo político Como lo haría con uno militar Con táctica Con estrategia Sepa cuándo atacar ¿Cuándo defenderse? ¿Y cuándo implementar un honorable retiro? Pido clemencia, señor En la batalla te hubiera costado la vida, Square Newberry Y a mí, un buen hombre Desaparece Wycliffe, ¿ha estado escuchando, hombre? Lo escuché, mi señor Pero no puedo entender Cómo esto se aplica a mi caso Entonces, seamos más específicos En el palacio de Lambert, su más encarnizado enemigo No será Sopori, sino el obispo de Courtenay Él quiere su caída No es ningún secreto para nadie No deje que su rápida lengua Llene su carcaj con flechas para su propia destrucción Sea diplomático Sea moderado Planea una batalla táctica Aún cuando pueda Y retírese cuando así deba Mi señor sabe que habré de decir la verdad Y que permaneceré Apegado a mis opiniones Eso es exactamente lo que esperaba que dijera Usted y su obstinación Mi señor preferiría que ejercitara La duplicidad de Norman Oh, si esto fuera Aún una era de campeones Recuerdo el glorioso reto Que mi finado hermano El príncipe negro Le hizo al rey de Francia Para poder decidir El asunto de toda una guerra En un único combate Piense ¿Cuánto se habrían ahorrado Nuestras naciones? Sí, no sé John En asuntos eclesiásticos Usted es mi campeón Y el campeón de Inglaterra Ha ayudado a que la corona Recupere su dignidad Y prerrogativa derivada de Dios Tal vez ahora al menos hemos de ver El fin Del dominio de papas Y prelados Esta nación inglesa Será poderosa Cuando encuentra la voluntad Para elevarse sola Sajones o normandos Nos elevamos O como ingleses caemos Pero el punto Que toco en mis escritos Es que el señorío Viene de Dios Y solo puede Ser ejercitado Como si uno Fuera un mayordomo A su servicio Confieso Que a veces me apabullan Las interpretaciones Que los políticos Ponen en mis palabras Solo he escrito Lo que he aprendido En la ley de Dios No se equivoque Tomo el lado De las escrituras Como lo arguirá Sin duda En la vez En su Acostumbrado Y contencioso modo Las circunstancias Gobernarán mis acciones Señor Igual que los del Squire Gobernaron las suyas Hace unos momentos Wycliffe Usted es exasperante Inesperante Y lo amo por eso Apeguese a sus escrituras Entonces sea un David Que haga caer Al Goliad Gurtene Que pueda conquistarlo Porque es una herramienta De Roma Y su ambición Nos esclavizará A todos No tema Gran Duque Me pondré En las poderosas Manos de Dios Me parece bien Doctor Pero en Lambeth Podrá descubrir Que él lo liberará Por mamas De una muera Mi señor Mi amor Wycliffe Ya escuchó Los cargos En contra suya Ha escuchado A sus acusadores Le satisfizo Que su enseñanza Haya sido Precisamente Presentada A esta corte Solo digo Que no son Ortodoxas Le haremos Cuestionar Por el Obispo Courtenet Que ha estudiado A fondo Los méritos De su tesis Obispo Courtenet Gracias Mi señoras Obispo Doctor Wycliffe Nos regocijamos De que haya condescendido A nuestro llamado Y yo me regocijo De que usted Haya estudiado A fondo Mi tesis Obispo Courtenet Usted profesa Doctor Que la autoridad Del gobierno Humano Puede ser Más elevada Que la de la iglesia De Dios Enseño Que todo el dominio Proviene Igualmente De Dios Y solo puede ser Ejercitado Correctamente En obediencia A Dios Si la iglesia Corrupta O de mala manera Usa sus poderes Entonces Las autoridades civiles Tendrán el derecho Y la obligación De corregir Ese abuso ¿Quién será Juez de esto? ¿Esa misma autoridad civil? De hecho Doctor Wycliffe ¿No es esta famosa Teoría del dominio Una mera justificación Para que la corona Usurpe la propiedad Y la prerrogativa De la iglesia? No señor No es así Pero en cuanto A la propiedad Al ver que Se refiere a ello No hay bases En el mundo De Dios Para que la iglesia Posea Extremo poder Material Ah Podría ser Que el doctor Wycliffe Este celoso De que no ha recibido La paga Que sus grandes Talentos Merecen Un tercio De la tierra De Inglaterra Es posesión De la iglesia Mi señor obispo Tanta Propiedad No es el modelo De la iglesia Cristo Y sus apóstoles Vivieron en la pobreza ¿No haríamos bien Al imitar Su ejemplo? ¿Y cómo sugiere Que deberíamos disponer De los bienes De la iglesia? ¿Presentándolos Tal vez A la nobleza inglesa? Estoy seguro Que el duque De Lancaster Y su parentela Podían ponerlas En buen uso No, mi señor obispo Pero tengo una sugerencia En lugar de pagar Grandes estipendios Al gran número De eclesiásticos Extranjeros A quienes el papa Ha designado Que se abstengan De tener beneficios Ingleses La iglesia Debería utilizar Mejor su riqueza Para alimentar A los pobres Hambrientos La gente común De este reino Empecemos aquí Su propia boca Lo condena Wycliffe Primero busca Minar la autoridad De la iglesia La de los obispos Y hasta la del papa Y ahora nos instruye En la mejor manera De instrumentar Nuestra caída Deja poco espacio Para dudar Lo que el veredicto De esta corte Debe ser Una última pregunta Doctor Wycliffe ¿Qué autoridad espiritual Reemplazaría A la que usted Tan efectivamente Ha demolido? ¿Su propio Cerebro enfermo? No, obispo Curtene La autoridad verdadera La palabra de Dios Las santas escrituras Déjenme pasar Déjenme pasar Tengo un importante Documento Para el arzobispo Hermanos en Cristo Esta es una carta De nuestra reina madre Juana de Kent Habla a favor De su hijo Richard Quien cuando crezca Ascenderá al trono De este reino Su majestad declara Que el doctor John Wycliffe Ha prestado Largo y valioso Servicio A la corona El cual solicita Que la corte Reconozca Además Ella solicita Que no haya Ningún acoso Para el doctor Wycliffe Finalmente Solicita Que esta corte Se abstenga De pronunciar Un juicio Final No tiene derecho No tiene Obispo Cortene No tiene derecho La reina madre Ha hablado Y hemos de escucharla Respectuosamente Queridos hermanos Déjenos proseguir Nos confinaremos Para poder considerar Los puntos Que se discuten En la tesis Del doctor Wycliffe Y nos abstendremos De cualquier juicio Sobre el hombre mismo John de Gaunt Percibo su influencia En esto La reina madre No escribiría eso Sin su petición Así que Una vez más Wycliffe se nos va De las manos Se hubiera deleitado De su destrucción Mi señor ¿Deleitado? Ante Dios Espero que no ¿Crees que gozo Este conflicto? Preferiría tener A Wycliffe Con nosotros Que contra nosotros Es muy brillante Su vida No tiene mácula Su devoción Hacia Dios Es indudable Peligrosas Y atractivas Cualidades Pero el hombre Está equivocado Es un hereje Y debe ser silenciado Si no se le detiene Su voz Envenenará A la cristiandad Se dice Que sus seguidores Crecen a diario Su nombre Y su influencia Aumentan como la plaga Ya oyó mi señor Sobre Los muchos padres Itinerantes Que han enviado Al campo A predicar las escrituras Considerando la burla En que se ha convertido Mucha de la predicación De nuestros frailes Y perdonadores No puedo condenarlo Por ello A veces Me pregunto ¿Es la mía La única voz Que debe levantarse En defensa De la verdadera Iglesia? ¿Qué debe hacerse Cuando a la cabeza Hay alguien Tan débil? Sudbury Respira fuego Y hielo En cada aliento Es un cobarde Los arzobispos No viven para siempre Mi señor Muy cierto Hermano Mark Pero si esperamos Tomar el lugar De los muertos Esperaremos Demasiado Tiene alguna acción ¿Tiene alguna acción En mente? Oh, sí Claro que sí El ave Habrá volado De nuestra mano Pero el nido Está aún A nuestro alcance Oxford es la clave Si Oxford Es purgado De Wycliffe Y sus idiotas Herejías Perderá su credibilidad Sin el respaldo Del mundo académico La nobleza Lo encontrará Menos atractivo Las ideas Son poderosas Cuando hay hombres Que la sustentan Además Si los campesinos Se vuelven más problemáticos De lo que ellas son La nobleza Será la primera En pedir Orden y ley ¿A quién pedirán ayuda? A la iglesia Pero a Wycliffe Se le permitió Seguir en Oxford El papa Gregorio Murió Y el caos Surgió La iglesia Se desmoronó Con la elección De dos papas Vivales Inglaterra Y la mayoría De Europa Apoyaron al papa Urbano VI En Roma Francia Y algunos aliados Apoyaron al papa Clemente VII En Avignon En la confusión Que siguió John Wycliffe Fue dejado en libertad Para continuar Sus escribidos Sus ideas Se hicieron más Y más audaces Esto es muy extraño No entiendo ¿Ves? Ah Ahí estás Hija ¿Qué cacería Tuvimos hoy? Debiste vernos Dos puercos muertos En la primera hora El segundo Casi muerde Al pobre Newberry Pero ¿Por qué Esa cara Tan amarga? Estábamos discutiendo Este nuevo libro Directo del copista Padre Llegó Antier Bueno Si un libro Le va a robar La linda sonrisa A mi hija Lamento Haber permitido Que la instruyeran En letras Esto debe ser Muy serio De hecho Pues padre Es de tu antiguo capellán John Wycliffe ¿Qué ha hecho el hombre ahora? Pero padre ¿No has oído? Este libro Es el ataque de Wycliffe A la doctrina de la iglesia De la transubstanciación Contra la misa Esta vez Este padre Ha ido muy lejos Estanciero Esbón Aliste los caballos Vamos a Oxford No puede entrar Esta vez Ha ido muy lejos John Wycliffe Esta vez Ha ido muy lejos Noble duque Vi lo que usted Escribió Sobre la eucaristía Se atrevió A atacar La doctrina De la transubstanciación La doctrina central De la iglesia Si mi señor Lo hice Es todo lo que tiene que decir Miserable pedante Está ahí Con su estúpida inocencia Y simplemente dice Sí mi señor Hombre Un ataque A la transubstanciación Es un ataque A la misa Un ataque A la misa Es un ataque Al fundamento De la santa iglesia Retráctese Retráctese Al instante Mi señor Las santas escrituras Nos dicen que Jesús Cristo Es el fundamento De la iglesia No objete doctor Está atacando El sacrificio De Jesús Creo que no Mi señor La transubstanciación Es una doctrina Moderna Desconocida Para los padres De la iglesia El Papa El Papa Inocencio Y el cuarto concilio Laterno La proclamaron Hace menos De doscientos años A mi no me interesa Cuando fue Proclamada Se cree en ella La cree toda La cristiandad Mi noble duque El hecho de que algo Se ha creído Por las multitudes No lo hace Necesariamente Cierto Wycliffe John ¿Sabe por qué Le pido esto A usted? Sí Gran duque Creo que sí Nos hemos conocido Por muchos años Por muchísimos años Usted le prestó Un leal servicio Al viejo rey Que descanse en paz Desearía que estuviera Vivo hoy John ¿Sabe bien usted La influencia Que ahora tiene Sobre los corazones De los pobladores De esta nación? Si usted no Reconsidera Esta estupidez Se abrirá Una herida Que jamás Ha de sanar Ya hay Rebelión En el aire Mi sobrino Richard Está rodeado Por tontos Convenencieros Mis señores De Gloucester Y Arundel Jalan todos Los cordeles De los que Cuelga Y son hombres Peligrosos Y estoy Temiendo El caos Que podría Soltarse En Inglaterra Hace bien En ser temeroso Los pobres De este reino Han sufrido Mucho Por mucho tiempo Y usted Daría bien En ser temeroso Si persiste En su nueva enseñanza No puedo Hacer más Su empecinamiento Lo pone a merced De Courtenay ¿Comprende? Solo puedo Continuar el trabajo Que he comenzado Los hombres Atacarán mi cuerpo Señor No el alma No podrá hacer Que compre La protección De Courtenay Vendiendo Mi alma Que Dios Bendiga Su valor John Mi señor Ha sido Mi privilegio Servirle Todos estos años Le agradezco Por Todo lo que ha hecho Por protegerme Si tiene Que abandonarme Ahora No tema El señor Será mi escudo Podría No volver A ver su cara Que Dios Nos guarde Entonces Hasta vernos En su reino Adiós John Adiós Gran Duque Adiós Adiós Es una locura, John. Usted sabe que sí. Su líder, John Ball, ha escapado de prisión. Solo traerá problemas. No tenemos por qué estar aquí. ¿Cuántas veces he apelado por los pobres de esta nación, Nicolás? Estoy identificado con su causa. ¿Por qué no he de hablar con estos campesinos cuando quieren darme? Están a punto de la insurrección. Se piensa que usted les ayudó a encender la flama. Pues tan solo preguntemos lo que tienen que decir. ¡Oh, Dr. Wycliffe! ¡Vino! Claro que vive, señor. ¿Por qué la secrecía? Por todos nuestros males, doctor. Tomamos un cierto riesgo en hablar con usted. Y sabemos que usted está en considerable peligro. Sus predicadores pobres vienen a nuestras villas y nos cuentan historias de la Biblia. Son nuestros amigos. Pensamos que usted también es amigo. Pensamos que está de nuestro lado. Creo, amigo, que me he declarado abiertamente de su lado. Entonces responda a esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Los trabajadores que no pueden llenar las panzas de sus hijos, sin importar cuánto trabajen? ¿O los gobernantes que no nos han aumentado ni un centavo? Ten cuidado, John. Es pólvora pura. Está justificado lo que dice. Es momento de que las cosas cambien. Sí, es momento del cambio. Es momento de vencer a los tiranos. Doctor, somos muchos, miles y fuertes. Todos los hombres entre nosotros conocen y honran su nombre. Tiene que ayudarnos. El propósito de mi vida es ayudar a todo el pueblo de Dios. Pero díganme, ¿es cierto que John Ball ha escapado de la prisión? ¿Sabe todo eso? Pues he de decir que así es, señor. Entonces es él quien empezó la revuelta. Ah, pudo haberla empezado. Pero la olla ha hervido desde hace mucho tiempo. Él sabe qué hacer. Hermanos, escuchen. Nuestro Señor Jesús vivió en una era de crueldad e injusticia mucho peor que la nuestra. Él vino a vencer a la tiranía. Pero no con los métodos de la tiranía. Su reino prevalecerá. Pero debemos trabajar por él a su modo, siguiendo su palabra. Palabras, palabras. El tiempo de las palabras ya pasó. Ya es tiempo de que las armas hablen. Consideren, les pido. Consideren, les pido. Ya nos hartamos con sus palabras de caballero. ¿Qué nos hizo pensar que este fino caballero de Oxford se ensuciaría las manos con nuestra causa? No le interesa. Eso ni es justo ni es cierto. No me interesa, dice. No me interesa. ¿Cuántas veces he hablado por su causa? He pedido en su nombre misericordia. Que sus errores se olviden. Le he suplicado a la iglesia que vea las necesidades de los pobres. Y no solo la iglesia está censurándome. Soy castigado por las autoridades civiles. La Corte Real desconfía de mí. Y dicen que no me interesa. Ustedes deben entender... ...que el camino de Cristo no es la violencia. No puede ser mi camino. Y tampoco el de cualquier cristiano bueno. Usted es un buen hombre, señor. Nosotros no somos malos, no. Sus padres nos han enseñado el camino de Cristo y queremos seguirlo. Pero eso no pondrá lana en nuestras espaldas, ni pan en nuestras bocas. El discurso religioso no nos detendrá. Ha habido demasiada habladuría y nada de resultado. Hermanos míos, esperen. Nuestro señor no era un terrateniente. Era un hombre común, un carpintero, que dejó su oficio... ...para convertirse en servidor de otros. Él lavó los pies de sus discípulos y lo dejan. Dios lavará el rencor de sus corazones... ...y los guiará en su camino. Veremos que las cosas cambien. Créanme, lo veremos. Tiene que entender, señor. Ya ha sido demasiado. Demasiado tiempo. Ahora pelearemos. Señor Anzobisgo, tiene que venir con los amigos. Vamos, deseprisa. Vamos. Vamos. Caos y sangre llegaron a Inglaterra... ...con el surgimiento de la revuelta campesina. Miles de pobres marcharon en Londres... ...aplastando cualquier autoridad... ...salvo la del pequeño rey Ricardo II. La caballería, una vez unida, acabó con la rebelión. Pero fue un momento de desorden y protesta violenta... ...contra todas las instituciones que oprimen a la gente común. La nobleza y muchos de la iglesia... ...comenzaron a creer que John Wycliffe era culpable de la revuelta. Se decía que sus doctrinas... ...hacían que los campesinos creyeran que eran importantes... ...ante los ojos de Dios... ...y que podrían tener derechos terrenales también. Simon Sudbury, el arzobispo de Canterbury... ...fue decapitado por la turba. Y en la revancha, el papa urbano asignó a Thomas Courtenay... ...como el nuevo arzobispo de Canterbury. Con el poder eclesiástico supremo de Inglaterra... ...al fin en sus manos... ...el arzobispo Courtenay... ...no perdió tiempo en actuar contra Wycliffe. ¿Alcance Gerrit de Oxford? Sin demora. Ahora, John Wycliffe... ...veamos quién es el maestro. Tenía que ser así, John. Desde mi asignación, he peleado por la libertad... ...de que enseñes en este lugar. Tu doctrina es condenada por la corte papal... ...ya es prohibida por la corte de Lambeth, pero... ...no podía ser. Ambos sabemos eso. Courtenay ha nombrado un consejo de doce... ...para controlar la universidad. Mi autoridad tiene licencia de ese consejo. Ya dieron sus primeras órdenes. Ve por ti mismo. ¿Seré privado de todos los privilegios académicos? No deseo aceptar. Dios los haré. No tienes elección, canciller. Mientras que la universidad sea un brazo de la iglesia... ...no tienes elección. Si te resistes... Si me resisto... ...el Papa Urbano pondrá un interdicto en la universidad. La universidad perderá todos sus privilegios. No perderé los míos. Precisamente. Aunque siento que ese será el fin del problema. Otras cabezas caerán. Estoy seguro. Probablemente la mía. No consideran que este lugar... ...es el centro más grande de estudios del mundo cristiano. Solo quieren la conformidad y la obediencia apropiada. Se me prohibirá enseñar. También se me ha de negar acceso a las bibliotecas para mis estudios. Es sin duda lo que el consejo tiene en mente. John, su intención es simplemente... ...quitarte todo lo que te importa. ¿Cómo continuaré mi trabajo? No lo sé, mi viejo amigo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡No, no, no! Buen día a usted, doctor. ¡Bakta! No te había visto. ¡Slicoba! Así es, señor. Siento perturbar su meditación. No hay problema. Tengo tiempo para mis estudiantes siempre. Los dos están por terminar sus estudios, ¿o no? ¿Regresarán a su país dentro de poco? Sí, señor. Tenemos algo que decirle. Mientras estuvimos en Oxford, copiamos todos sus trabajos. Cada uno de ellos. ¿Todos? Todos. Las obras completas del doctor John Wickley. Copiamos todo. Sus libros se van con nosotros a Bohemia. ¿Qué he de decir? Estoy impresionado. Y encantado. Señor, Bohemia es un paraje muy hermoso. En Praga, su nombre tiene mucha fama. ¿No viene con nosotros? Las cosas son muy tristes para usted aquí. Sabemos que se le prohibió enseñar. Hay peligro aquí para usted. En Praga sería honrado como se merece. Hace unos momentos estaba muy desesperado y ahora lleno de gozo. Le agradezco a Dios por dos buenos amigos. Su invitación me tienta. Soy un académico. Siempre he vivido entre académicos y confieso que temo la condenación que pesa sobre mi cabeza. Por favor, venga con nosotros. Encontrará la protección que necesita para continuar su trabajo. No, creo que no. De algún modo no he terminado. Creo que aún hay trabajo que hacer en Inglaterra. Le prometemos, doctor, que pase lo que pase aquí en Inglaterra, usted y su trabajo vivirán en nuestras montañas en Bohemia. Qué maravillosos son los caminos de Dios. Me permite hacer su trabajo a través de ustedes, mis queridos hijos en Cristo. Vean, de algún modo iré con ustedes a su casa. Sí. Sí, entiendo. Te doy las gracias, señor. Sí. Oh, sí. Ahora entiendo. Lutterward. Oh, señor, así será. Hágase tu voluntad. Lutterward. ¿Irás a Lutterward? ¿Por qué no? ¿No he sido los ocho años pasados rector de Lutterward? ¿Por qué no he de retomar mis tareas pastorales? Tal vez ya es tiempo de que considere el número de sermones que he predicado contra los clérigos ausentes. Oh, sabes muy bien que jamás olvidas tus tareas pastorales, ni allá ni en Oxford. Anoche en mis oraciones de repente vi muy claramente la mano divina de la providencia que me guiaba de vuelta a Lutterward. Como pastor, ¿como pastor? ¿Cómo pastor? Y el trabajo que debo hacer ahí será el más difícil que habré de enfrentar en mi vida como estudioso. ¿Como estudioso de qué habla? Toda mi carrera lentamente me ha llevado a ver que nuestra última autoridad no ha de encontrarse en las tradiciones o en los consejos, ni en la iglesia, ni en el Papa. Nuestra autoridad es tan solo la palabra de Dios. Durante siglos, esa autoridad ha sido olvidada, usurpada. Y ahora nuestra nación, todo el pueblo, nuestra civilización tiene hambre por la falta de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden vivir los hombres bajo la autoridad de Dios si no conocen la palabra de Dios? El clérigo, la mayoría ni siquiera sabe latín, menos conocen la palabra de Dios. Mi tarea ahora, mi tarea si deseas, Nicolás, John, si ustedes me lo permiten, es usar este exilio para traducir las santas escrituras, todas ellas al inglés. Nuestra lengua inglesa nativa para que puedan escucharse y entenderse por todo nuestro pueblo. ¿Y bien? Será una gloriosa tarea, doctor. La mayoría de sus estudiantes ayudarán, no faltarán trabajadores. ¿Se da cuenta de las ondas de choque que habrá en la curia, sin mencionar a sus oponentes en Canterbury? Ya lo están acusando de herejía. Traducir la Biblia será visto como nada menos que la insurrección contra la madre iglesia. Pero yo lo veo nada menos que como mi tarea sagrada. Como fiel hijo de la iglesia de Cristo. Es tan evidente para mí ahora. ¿Cómo no lo vi antes? El Nuevo Testamento fue escrito en griego con el lenguaje del pueblo. La traducción latina vulgar de San Jerónimo era en lengua común. Los ingleses han de ser privados de la palabra de Dios. ¿Por qué está atrapada en un lenguaje extranjero? ¿Cómo podemos tener una iglesia fiel sin la palabra de Dios, que es el pan para las almas hambrientas? Mi sueño es ver el inextinguible fuego de la palabra de Dios, encendido en el corazón de nuestro pueblo. De todo nuestro pueblo. Buenos días, Dr. Wycliffe. Buenos días para ti. A Forrest. ¿Sí, doctor? No creo que vaya a necesitar esto ya. No, doctor. Gracias. Que Dios esté con usted, doctor. Y contigo, Forrest. No creo que vaya a necesitar esto ya. Por meses trabajamos en nuestra gran tarea. Día tras día, la atención a las santas escrituras se volvió nuestra fuente de revelación y discernimiento constante de la verdad de la ley de Dios. Nuestros corazones se inflamaron con la palabra de Dios. La investigación, la traducción y el copiado de la palabra se volvió no una tarea, sino un acto supremo de adoración. A lo largo de este tiempo, el doctor Wycliffe fue sostenido por una tremenda energía. Mientras tanto, seguía con sus tareas parroquiales y continuaba escribiendo y hablando en público en contra de la corrupción al interior de la iglesia, que tanto le molestaba. Se las arregló para supervisar personalmente detalles del trabajo de traducción. Pero pronto se dio cuenta que la traducción de la palabra al inglés era sólo el primer paso. Ahora, la palabra tenía que ser llevada al pueblo. En su segundo año en Lutterworth, Wycliffe sufrió un ataque que lo dejó parcialmente lisiado. Pero no permitió que su aflicción interrumpiera su trabajo. Hermanos en Cristo, me regocijo en saludarlos en este tiempo bendito. Y le agradezco a Dios que me haya dado vida para ver este día. Ustedes saben que comencé a enviar a mi pequeño rebaño de pobres padres durante mis años en Oxford. Era una galante banda. Pero después de mi expulsión, jamás pensé en volver a presidir ninguna comisión. Sin embargo, aquí están, mi valeroso nuevo rebaño. Yo los bendigo. Y cuánto le agradezco a Dios por ustedes. En esta lista hemos develado las energías dañinas de este pernicioso instructor John Wycliffe. Cuando nos liberaremos del veneno de su pluma, de la amenaza subversiva de su presencia. Vean ustedes mismos cuánto se ha hundido. Este hombre de gran reputación. La joya de Oxford. Famoso por toda Europa por su conocimiento de las escrituras y de los padres. Vean ahora sus depravadas enseñanzas. Ataca el fundamento mismo de la iglesia. Declara que es legal que cualquier hombre predique la palabra de Dios. Refuta la necesidad de la autorización del lado apostólico. El tal Wycliffe hará que el pueblo predique cualquier hombre común. Podrá abrir una copia de las escrituras. Todo hombre es sirviente de Dios. Todo hombre es responsable ante Dios por lo que hace con su vida. Todo hombre debe estar solo ante el juicio final de Dios. Dios nos ha dado las escrituras con las que debemos aprender a pensar, creer y vivir. Oh, mis queridos hermanos, debemos a conocer que es derecho de todo hombre examinar las escrituras por sí mismo. Leerlas en su propia lengua para que aprenda a servir a Dios. Dios, no es suficiente dejar su interpretación a la iglesia. Ha sido condenado por una herejía. Se le prohibió presentar sus perniciosas doctrinas en el púlpito o escuela. Oxford ha sido limpiado de su influencia para que ya no sea un centro de herejía. Y sin embargo, este estudiado doctor aún es una espina en la carne de la madre iglesia. Por ahora, ¿qué sabemos? Que él y sus acólitos se han comprometido desde el momento que se fue a Luderworth a traducir las santas escrituras a la común lengua inglesa. La ley de Dios que ha llegado a nosotros en el lenguaje divino debe ser corrompida, desposeída de majestuosidad, tan desprovista de significado como la lengua vulgar del hombre común ha de contener su sabiduría. Ahora, ¿en verdad nos atreveremos a dar la palabra de Dios en lengua común a la gente común? Entendemos verdaderamente lo que hacemos. No habrá quien abuse, maluce y malinterprete las escrituras. Mis hermanos, claro que algunos sí. Pero, ¿guardar las escrituras como propiedad de la jerarquía del clero prevendrá su mal uso? Claro que no. Ha aumentado su abuso. Le daremos la palabra de Dios a los hijos de Dios y su espíritu los ha de guiar. Tomará tiempo crecer y entender. Pero tengo miedo del juicio que nos espera si no nos atrevemos a dar su palabra. ¿Acaso no declaró el bendito San Agustín que era sólo necesario para los ordenados de Dios entender las santas escrituras? ¿Que sólo ellos tenían que comunicar este conocimiento? Dios ha brindado el tesoro de su palabra para mantener su santa iglesia. Para que los hombres ignorantes no la malinterpreten. Para su propia condenación. Se ha reportado su gracia que la intención de Wycliffe es mandar otra banda de desaliñados predicadores al campo. Esta vez armados con las copias de la nueva traducción. Deben ser detenidos de inmediato. Debe ser ordenado que bajo el sello del rey Richard y con la certificación de un obispo, que en adelante todos los padres itinerantes serán arrestados y apresados. Amigos míos, el camino será difícil. Hambre. Frío terrible. Palabras hirientes. Y ataques físicos les esperan. Podría ser que sean perseguidos. Apresionados. Apresionados. E igual que Cristo, pondrán la otra mejilla, si fuera necesario, una y otra vez. Ámenlo. Y siempre sírvanlo. Su fuerza se encuentra ahí. Además, es el mandato de este sínodo que una condenación de John Wycliffe sea expedida a toda velocidad. Él, al fin, ha de ser entregado a nuestras manos para el enjuiciamiento y condenación que se merece. Wycliffe jamás apareció en el tercer juicio. Sufrió otro ataque mientras estaba en misa que lo dejó paralizado. El juicio continuó en su ausencia, de todos modos, pero fue interrumpido por un raro y violento terremoto. Los seguidores, tanto de Courtenay como de Wycliffe, vieron esto como el juicio de la mano de Dios. Maestro Pony. Me agrada que esté conmigo ahora. Mi maestro. Mi querido hijo, nuestro trabajo debe continuar. Debe. Y así será. El momento vendrá en que, por la gracia de Dios, todo hombre y toda mujer de este reino deba tener la palabra de Dios en la lengua inglesa, en su corazón. Guido. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de su muerte, su influencia y su trabajo continuaron expandiéndose, no solo aquí, sino en el resto de Europa, con Juan Joss en Praga. Hubo severa persecución. Muchos fuimos enjuiciados. Se nos ordenó retractarnos. Algunos lo hicimos. Y luego, algunos, rectificamos después. Pero, ¿por qué tenían que abrir su tumba? ¿Por qué quemaron sus huesos? Bueno, hijo, hace 13 años, 30 años después de que el Dr. Wycliffe muriera, el concilio de Constance ordenó que Juan Joss fuera quemado en la estaca y que los huesos de John Wycliffe fueran sacados y quemados. ¿Por qué? De algún modo, creen que al quemar sus huesos, pueden borrar su memoria y destruir su influencia. Pero, jamás lo harán. El cronista más adelante escribió. Quemaron todos sus huesos y los enviaron a Swift, un riachuelo cercano al lugar. Así, este riachuelo envió sus cenizas a Avon, de Avon a Severin, de Severin a los mares estrechos y los mares estrechos al ancho mar. Y así, las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora se ha dispersado por todo el mundo. цветótro, la fuerza cercano a caviar no, senza DE ACO. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!